El dinero ama la velocidad. ¿Alguien dio esta frase a la hora de empezar un negocio online o una inversión? ¿Qué significa? La expresión el dinero ama la velocidad es una frase popular en el mundo de los negocios que se atribuye al empresario estadounidense John Paul Getty, uno de los hombres más ricos en la década de los 50 y fundó la compañía petrolera Getty Oil. Getty acuñó esta frase para referirse a la importancia de tomar decisiones rápidas y efectivas en los negocios e inversiones. ¿Qué impacto tiene para una persona que quiere empezar un negocio o una inversión? La frase, el dinero ama la velocidad. La frase se refiere a la idea de que la rapidez y la eficiencia en la toma de decisiones y la implementación de estrategias puede llegar a resultados financieros más exitosos y mucho más rápidos. En el contexto de un negocio en línea, esto significa que si una persona quiere tener éxito en su emprendimiento, debe tomar decisiones rápidas y ejecutarlas de manera efectiva. El impacto de esta frase puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se interprete y se aplique. Por un lado, si una persona entiende y aplica correctamente esta idea, puede motivarla a tomar medidas decisivas y aprovechar oportunidades de negocio en línea de manera rápida y efectiva, lo que puede ayudar a ganar más tiempo. Por otro lado, si se interpreta o se aplica de manera equivocada, puede llevar a una persona a tomar decisiones apresuradas y mal informadas, lo que puede llevar a errores costosos y a un resultado financiero negativo. Es importante tener en cuenta que, aunque la rapidez es importante, también es crucial tomar decisiones informadas y estratégicas para asegurarte el éxito a largo plazo. Pero para mí la frase también puede ser interpretada como una advertencia de que la demora en tomar decisiones puede llevar a oportunidades perdidas y a una pérdida del valor del dinero en el tiempo debido a la inflación u otras circunstancias económicas cambiantes. La velocidad y la eficiencia son esenciales para maximizar el potencial de los negocios de inversión. ¿Eres de las personas que se lo piensan demasiado a la hora de empezar un negocio o una inversión? Recuerda, el dinero ama la velocidad. ¿Puedes empezar un negocio online ya? ¿Un sistema de generación de ingresos pasivos e inteligentes? Déjamelo saber, te puedo ayudar. Recuerda, el dinero ama la velocidad y la oportunidad está ahí, solo esperando que tú la tomes. Nos vemos en el próximo video.